Estos fueron, carlito Estos fueron, carlito Estos fueron, carlito Este, mire, ve Este pato, este jefe Este fue, si Dale, voy a ponerla en el buscador ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde? Usted lo que no sabe, carlito ¿Quién le amarró las manos? ¿Quién le pegó? ¿Usted lo que no sabe es que cojo los mañosos anda? Sí Su caporal Su caporal Amarró a nuestro amigo, carlito Carlito Usted lo que no sabe es que Este le había secuestrado ¿Usted? ¿Cómo va a creer? Carlito Su caporal ¿Cómo va a ser yo, pues? Venga, ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ahí va el fuego? ¿Qué es? Yo no he hecho nada Estos fueron los que me amarraron, mire carlito Ya carlito Estos fueron los que me amarraron, mire Ay, que pues se puede amarrar Y los noquió de un solo, mire ¿Y le pego una más? ¿Quiere botar patada, mire? ¿Ah? ¿Ah? No, 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 no No, no, no No, pero... Le voy a hacer el tiro que me enseñó mi mamá, oíste ¿Cuál, pues? Dale Cuando yo no le devuelve lo vuelto, cuando vaya a comprarlo ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Vale, parece! ¡No, esto no aguanta! ¡Este no aguanta! ¡Este no aguanta! ¡Echle la llave! ¡Echle la llave! ¡Echle la llave! ¿Por qué te metes a ser ahí, pues? ¿Vale? ¡Vale! Si van a buscarlo, mire, vamos a dar la cotería, ¿no? ¡Yo no se le agarró! ¡Así lo agarro yo! ¡Que no se aprovechan de los dormiditos! ¡Que yo se aprovechan de los dormiditos! ¡Que yo se aprovechan de los dormidos! ¡Mil, calito! ¿Mil? Mariano lo ha caído usted A usted le jampó una patada No le traigo una y otra ¿Por qué? ¿Vas a llevar juego? Aquí lo tengo, vaya Tócalo Tócalo, ay, ay Suéltelo Suéltelo, Juan Suéltelo Ay, está listo Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ya lo, y usted no va a ir Sí, ayúte Ay, ay, ay ¿Qué tal? Don Carlos, anda con los mañosos Aquí está ya Don Carlos Usted se ha equivocado Vaya Carlito Mire Carlito La victoria es nuestra Ellos fueron, mire Soltalo Ya, ya está todo golpeado Ya Sí, usted anda con dos mañosos, pide Sí, ahí está, mire Con dos mañosos, pide ¿Cuándo va a vivir? ¿Qué es usted, don Carlos? Sí, yo le robaron la vaca, pide Ay, qué... Pero ellos le robaron la vaca ¿Y quién no sabe? Que nosotros comemos la vaca, pide Vaya, oiga Vaya, ve Y todavía le andan quitando el pisto, ve Los mañosos, pide vamos aquí atrás hola yo preparándole aquí para hacer una casita a usted casita a mi si, pero antes de todo yo por aquí le tengo unas florcitas a usted mire ay que gracias ya se había olvidado que esas florcitas que bonita gracias pero por que me van a hacer casita ya no entendía yo en tu casa estoy no, es que viste que allá corre más peligro y la gente entonces habla muy chiquitita que puede estar allá y aquí por lo más oculto dice va que te puede quedar mejor aquí la casa que allá, porque aquí nadie puede ver no, hablármelo así no entonces dijo va que aquí es lo mejor no, la verdad yo no no, yo no puedo afectarle porque vean mire que chulado así de plantito que me va a hacer y aquí queda un lado de casa dijo mire porque cerca de ahí va y pasa y... si Carmelo yo sé y le agradezco en realidad si le agradezco porque es un gran gesto de su parte pero... porque recuérdese pero yo no, yo aquí no quiero vivir sola acuérdese que mire más feliz para vivir aquí dijo y que allá que mire y como voy a vivir feliz en un lugar donde voy a estar sola pero aquí no te da pena de nada va a tener usted bien, voy a tener pena Carmelo porque... ¿quién me va a hacer compañía aquí? como voy a estar viviendo solita aquí y no, yo voy a... y si no estaba esta familia pues como no tenga pena porque aquí no lo hayan dicho si Carmelo esta en su casa y no en su casa estoy viviendo pero como ella dice que puede correr peligro y aquí nada mire, porque aquí solita voy a vivir aquí no, como voy a correr peligro en su casa si ahí esta usted y me esta cuidando porque recuerde que es tan bonita usted y que vaya a caer por... pues si por eso, esta no me gusta que me vaya solita a mi que mi hija vive solita aquí, que algo me puede pasar no, yo venir aquí para que no me pasa nada como a cuidar la noche no, Carmelo, yo en su casa estaba bien cómoda ahí me sentía bien cómoda porque tenía alguien que me cuidara y aquí yo... no, lo mismo va a hacer lo mismo va a hacer imagina, en su casa está allá me pasa algo a mi aquí, usted no la escucha no, no, es que yo siempre no me voy a salir de aquí y entonces yo siempre lo hago cuidar porque mire la persona que haya mire que yo dije va como se fue dijo va y entonces es mas serio y que lo lleve para Mariona o Platanare no se para donde lo llevan dijo ah, pero imagínese me encuentran a mi solita aquí y me van a llevar a mi para la casa y usted va a quedar allá en su casa y como va a creer que la van a ir aquí y todos nosotros vivimos aquí y sabemos lo que hemos hecho no, nosotros no, aquí voy a vivir yo solita y así no me gusta pero como tengo que cuidarla siempre tengo que cuidarla pues si no, yo la voy a cuidar pues vaya entonces va pero usted me quiere cuidar cuídeme allá en la casa suya allá vivimos nosotros juntos y ahí estamos viviendo porque mire que bonita que queda mire la casita no, Carmelo a mi aquí no me gusta no le gusta, ni por qué porque ya no quiero estar yo sola porque está bonita ahí pues por eso no quiero estar yo sola porque yo estoy bonita y si no me va a cuidar nadie después imagínese que no me puede pasar que fuese que vaya pongamos que caiga en manos de la policía y decir así yo voy a llorar por usted de sentimientos que va a llorar por mi si, como que no voy a llorar y ay, nunca nadie ha llorado por mi y entonces voy a ser serio y entonces yo no podía verla no que yo lo coge esconderme más porque y por qué va a llorar por mi después cuando usted es preso ni siquiera me voy a ir a ver usted me confunde conmelo me alegro con sus cosas y después de un suelo me baja la recuerda que como voy yo a ver allá y no mira que entonces cuídeme allá estemos los dos en su casita de juntos y la gente no ahí ni vive nadie no, no vive nadie viene más refundido nadie vive entonces solo nosotros dos y quién se va a dar cuenta es tan linda que te ve impresionante al último y que vaya a andar y que en eso que yo vea donde ande que la voy a pasar una belleza oye que no podía llorar por eso cuídeme carmelito porque imagínese esta belleza si si llega a quedar solita aquí ella ya no me va a poder cuidar pues si vámonos si quieren vámonos si espérenme el cuerpo me ha dejado vámonos y mira y no me vaya a estar insultando a la mamita mire yo no quiero problemas ya le dije ay mi calmada anda ahora mire mejor vaya a buscar a su marido si a mi marido para que va a ser yo si dice el niño ay acaso no lo va a tener abrazar tenerlo cerca no fíjate no lo quiero tener cerca ni nada te esta tocando te esta tocando no le pongas que no entiende ella repítaselo porque yo creo que este no se preocupe ya no nos volverá a ver aquí mañana y ya y ahora pero mañana si no 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 aquí si lo voy a volver a ver porque aquí no se va aquí en este puesto no se va la que se va a ir es usted eso de vera palabra mire yo me voy a ir la tierra ya no andate 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 ya ya no me este tocando no no lo que pase hoy me sienta miedo porque como yo le di una buena que ver en mi sitio donde lo sacuré y que le dijiste y donde es que le quebré el brazo que dicen que le he quebrado ay no porque quebrarme no me he quebrado ah todavía es quebrarme vamos 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 lo que no entiende es que no quiero problemas si no la frase la mágica para que ella la entienda no es necesario dejen yo me voy vengan a mis tierros si vamos por favor ya no la quedaron en mis tierras primeramente dios que no voy a volver a ver pero nada está subido fuera de las tierras afuera de mis tierras afuera de mis tierras afuera de la lagurita afuera del papá de la lagurita afuera 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 que se vayan porque para quien es que es la verdad ah es la verdad es lo que usted está diciendo de su papá pero la lagurita ay que boba metí las patas así las vine a meter mire y las toquen un solo y también que lo peor es que yo ando en la tierra y yo ay la lagurita pero los otros aquí andamos por necesidad porque también este es el camino y no la lagurita por eso usted no se me angustie ni se me ponga tista ni se me encestiscais porque yo voy a estar aquí con usted la lagurita la lagurita no la lagurita así no me gusta verla así que andes con el moco gacho no la lagurita recordarme que que ya no soy dueña de nada usted si es dueña de todo esto pero la lagurita ya no no la lagurita ya no la lagurita ya no llores ya ya pues no llores pero vámonos porque ya no me quiero salir ya me quiero salir ya me quiero salir esta tierra vámonos pues si porque yo también ya me quiero ir esta ay ya va porque huevón ojalá te habias tirado en el suelo y ahí venís otra vez mira vos tenia sueño pero vámonos no molestes pero sabes que mira vámonos porque ya va a llover pero juro que no vuelvo a venir aquí porque ya me canse de esas dos lacras creemelo lacras chicas tenerlas que ver a diario y que lo estés esperando a cada una ni aceite comprado para que me deslicen como dijo una persona de ese tiempo como se llamaba una persona ay yo ni me acuerdo vos entonces no vuelvo a venir vámonos 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 apurate vos que entre menos estamos aquí mejor vamos para la casa todos felices y contentos mi amor que te pasa diana amor te estés mal no diana llame un doctor un doctor diana diana por favor respirar 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 necesitas aire diana ay dios mio a quien le llamo ayuda a quien le llamo no diana te senti bien vien 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 ayuda diana ayuda diana por favor no me hagas esto aquí no alcanzas a llegar a la casa no no ayuda ay yo no aguanto ¿porque no estudie para doctor? ¡Ayúdame por hombre! ¡Ayúdame! ¡Liánnalo! ¡Liánnalo! ¿Qué hago pe? ¡Liánnalo! ¿Qué hago pues? ¡Liánnalo! 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 ¿Qué hago pues? Ayúdame, está ahí quedando un sonro porque no aguanto Véngase pues, levanten poquito, poquito, cuídadito, cuídadito despacito, despacito, no se leen ¿qué hago? no la puedo dejar aquí para ir a buscar Diana, Diana, no me hagas esto, hombre venga, póngase cómoda por aquí cuidadito, cuidadito, ayuda alguien que venga ayuda, algún doctor ya tengo, lo vamos para la casa aquí lo tengo, no, ahí lo tienes escríle la llave, la llave, póngale la llave, hombre no, no, ahí lo tienes, ya parate, hombre, si ya lo tienes parate carlito, me va a destrabar el brazo no, le paren, cómo nos permiten eh, no, no, no me tiran para la compañera, compañera ¡Se corrieron! ¡Ayuda! 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 ¡Es un doctor! ¡No, no, no! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Allí sí le acertó! ¡Ayuda! 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 ¡Ahí se está criando! ¡Felito! ¿Qué hacen? ¡Felito! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme no ven, locos! ¡Ayúdenme! ¡Vá a criar! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Llévensela! ¡Llévensela! ¡Ayúdenme! ¡Llévensela! ¡Ve pues! ¡Eh! ¡Eh!